Se tenía al señor Camacho a la cabeza, no funcionaba la gobernación y menos aún ahora que no está presente el señor Camacho allá. Los funcionarios públicos, los secretarios se comprometen a realizar acciones como la entrega de la nota oficial de priorización y búsqueda de financiamiento y a la fecha no han hecho llegar. Por lo tanto, ojalá los hermanos no tomen otras medidas porque ya han pasado excesivamente las fechas que debería de haber mandado la gobernación cruceña hacia la entidad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Ministro, ¿cómo entonces considera usted esta falta de trabajo o interés de parte de la gobernación que estaría perjudicando no sólo a este departamento, sino también a ser una vía de tránsito nacional? Ya es de Condorito lo que sucede en la gobernación y yo lo he ratificado nuevamente que hay puro pasantes ahí en la gobernación cruceña. Primero, queriendo desviar la responsabilidad que tienen ellos en la construcción de carreteras departamentales. Segundo, en que obviamente tienen que estar de viaje de departamento a otro departamento para realizar la firma correspondiente. Y nadie quiere tomar la responsabilidad, ni el Secretario de Obras Públicas de la Gobernación y menos aún el Secretario de Economía de la Gobernación Cruceña. No es la primera obra que obviamente vamos a tener dificultad. Estamos esperando el convenio intergobernativo para la construcción de la carretera Okinawa a los Troncos. Y ahí tiene que también enviarnos la nota firmada el señor Gobernador de Santa Cruz. Estamos pendientes, estamos a la espera de la carretera Buenavista-Las Cruces y hasta la fecha no llega. Entonces, vemos que ahí todavía están realizando sus pasantías algunos funcionarios. Ministro, entonces, ¿esto significaría que el conflicto en Yapacaní podría reactivarse en un plazo breve? Si la Gobernación Cruceña no cumple con lo que ha comprometido a los hermanos de Yapacaní, con toda seguridad se puede reactivar. Porque obviamente ellos tienen que hacer llegar la nota oficial hacia nuestro ministerio y eso no ha ocurrido hasta la fecha. Ministro, buenas tardes, si me permito otro tema. ¿Cómo están viendo esas declaraciones del ministro de Justicia que ha confirmado la muerte del testigo clave denominado en el caso Coimas de ABC? ¿Están pidiendo también que el diputado Arce pueda vertirse en el marco de la verdad y no esté en este caso polimitario en este tema? ¿También piden asambleístas de oposición que usted pueda declarar y extraer este tema? Bueno, hermano diputado Héctor Arce, ahí están los resultados malos que obtiene usted por estar saliendo a la prensa, por quererse visibilizar. Ahí están, estos resultados son. Ha querido involucrarme a mí en estos temas, ha querido involucrar a el que ha querido usted y ahora, ¿por qué no informó el fallecimiento del testigo clave? Que usted lo escondió, le proporcionó además de eso y solicitó que se le pueda dar protección y que no se lo ubique en ningún lado. No se sabe quién es el testigo clave, qué nombre lleva, qué apellido tiene, qué relación tiene con la empresa china. ¿Por qué no informó a la población de que los recursos económicos están en las cuentas de la empresa china? ¿Quién los devolvió? Ahí están los resultados negativos, solamente por el hecho de querer, obviamente, visibilizarse ante la población y no ha encontrado ningún resultado. Más bien, a lo contrario, no se ha hecho perder tiempo en la ejecución de esta obra. Obviamente, ha puesto en peligro que siga esta obra tan importante que va a beneficiar a Sucre, pero también a todos los bolivianos. Ahí están los resultados, por no manejar la información transparentemente. Ahora, quisiéramos escucharle qué va a decir, qué nos va a informar al pueblo boliviano. Entonces, se va develando de a poco que efectivamente hay un complot contra nuestro gobierno. Hay un complot contra nuestras obras que estamos ejecutando. Y entonces, ahí, la población tiene que darse cuenta de que efectivamente hay gente dañina que no quiere que haya obras para todos los bolivianos. Ministro, actuó de manera irresponsable el diputado y por otra parte ya cree que a su juicio se debería cesar este caso con la muerte de él. Pues mire, yo creo que antes de salir a los medios de comunicación, antes de acusar a gente inocente, él debería de tener documentos en mano. Y obviamente esto hace que lo lleve a los suelos a los diputados y senadores, porque obviamente baja la calidad de un legislador. Los legisladores siempre han sido respetados y siempre fueron creíbles, pero ahora estos resultados, obviamente hay una negatividad para por lo menos creerles en algo. Si están realizando, obviamente alguna investigación y en este caso me refiero al hermano diputado Héctor Arce. Ministro, el ministro Lima ha señalado que los recursos, los cuales habrían sido objeto de la presunta COIMA, se encuentran en cuentas de la empresa China. La defensa, uno de los procesados que tomaba parte de la Comisión Calificadora de la ABC, está pidiéndose dar el caso. ¿Cuál es el criterio que tiene usted como máxima autoridad de la ministra? Bueno, hemos sido claros, hemos abierto las puertas del Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda y del ABC. Instruí al presidente del ABC que no obstaculice las investigaciones. Y obviamente nos apartamos del caso para que no digan que nosotros estamos influyendo en el tema. Y se lo dejamos a la justicia, lo dejamos a los investigadores y dejamos en manos también del diputado Héctor Arce para que esto se pueda esclarecer. Y obviamente resulta ser que lo que armó con arena su castillo o con naipes el castillo se le ha desmoronado. Y entonces ha dejado una vez más mal parado a la Asamblea Legislativa del Público Nacional. ¿Qué debe pasar, señor ministro? ¿Debe investigar? ¿Debe continuar investigándose este tema? ¿Debe continuar investigándose este tema? ¿De los recursos que estarían en la cuenta de la empresa China? Nosotros hemos dejado en manos de la justicia, en manos de los investigadores y también que realice todas las acciones correspondientes al señor diputado Héctor Arce. No nos hemos inmiscuido, tampoco vamos a inmiscuirnos ahora, será la justicia, será el diputado Arce, será obviamente los investigadores que nos digan qué es lo que va a suceder con este caso. Pero la obra debe de continuar. Ministro, por la evolución de esta mañana, dirigentes o ex-dirigentes de trabajadores de Sapsan, de Gonzalo del Público, su persona no ha aprobado la resolución que permite el desembolso de 66 millones de bolivianos para indemnizar, pagar el fin de quito a las personas que trabajan en Sapsan. Estoy precisamente con nuestro director nacional de Nabol para que pueda resolver todas estas inquietudes que tienen nuestros hermanos ex-trabajadores de Sapsan. Una vez más, ratificamos de que se va a honrar los beneficios a los hermanos ex-trabajadores de Sapsan. Lo que sucede es que hay, obviamente, el tratamiento de la justicia, porque no nos olvidemos que también es una empresa S.A., es decir, Sociedad Anónima. Entonces, ahí, la justicia, es decir, el Ministerio del Trabajo y también los jueces del Trabajo tienen que dilucidar el tema. Bueno, director. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, saludar a todos los medios de prensa presentes acá. Bueno, en sí, en realidad, sí son 648 trabajadores en las cuales no se les ha cancelado los beneficios sociales. Como entenderán, la empresa tiene activos y pasivos, donde la cual nosotros, como Nabol, desde el primero de marzo del 2022, hemos estado cuadripeando para poder hacer la recuperación de las cuentas por cobrar que esta empresa tenía. Es así que nosotros hemos estado coordinando permanentemente con la liquidadora y es así que se va a dar ya algunos resultados en los próximos meses para hacia los trabajadores de lo que es la ex-Sapsa, ¿no? Como entenderán, como bien lo dijo nuestro ministro de Obras Públicas, actualmente se tiene un proceso pendiente que en la cual se están desarrollando en los tres departamentos, ya sea Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, que en la cual, donde la liquidadora de Sapsa y lo que es el Ministerio de Obras Públicas... DTV, HD, Red Nacional